Fonsi ha sido el último coach en cerrar su equipo Yo estoy súper contento con mi equipo Es un equipo muy mixto Es que tenemos de todo Un equipo variado en género Yo creo que es la primera vez que tengo tanta variedad En el que predominan las voces en inglés Eso está fríamente calculado El coach se ha rodeado de potentes voces masculinas El que eliges el corazón Calma, mi niño Mientras que para las voces femeninas Ha apostado por la originalidad ¡Uh, qué lindo! Es una fiesta musical Y creo que la gente se va a sorprender Estamos ahí Para luchar hasta la final